Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Hace poco el Congreso despachó una ley de pesca. Se le trató de comprar a los pescadores artesanales con un poco más de cuota, pero en el fondo para darle 7 familias cuotas indefinidas. Y en el fondo dejar fijo el mar para esas 7 familias. Y ahí toda la clase política estuvo de acuerdo. En realidad se pueden pelear por cualquier cosa, pero no se pelean por eso. Imagínense que ahora estamos a puertas de que la cuota de la pesca artesanal se acabe. Yo creo que si pasamos esta semana va a ser mucho. Y los barcos pescan todo el año y ellos se que pillan toneladas. El mayor problema que tenemos nosotros los pescadores artesanales aquí en San Antonio es el problema de los lobos. Bueno, se ha tratado el problema de los lobos, pero nadie le ha dado soluciones. Lo que pasa es que uno sale a capturar en la mañana pescada en la poca llenada que hay y los lobos se la comen. Pero ahí hay poco pescado, no hay nada de pescado. Y ya no hay nada. Entonces hay muchas personas que están sin pega. Muchas personas que están sin pega porque aquí muchas personas viven del pescador. No solamente el pescador y su familia, sino que aquí hay mucha gente que acarrea pescado, que limpia pescado, que pesa pescado. Chile necesita un ministerio del mar, necesita sacar este tipo de tema de una subsecretaría y del cajón de un subsecretario o de una autoría menor. Además, Chile no tiene puertos de tamaño mundial. No los tenemos. A mí me tocó ver en Singapur cómo es un puerto de tamaño mundial para un estado que no tiene ni siquiera el tamaño de la comuna Las Condes. Luis Álvarez Nullo y Bracel Ville, el rey del coche de aquí de la quinta región, el más famoso de la quinta región. Un gusto conocerlo. Que le vaya muy bien. Ya, gracias, mijo. Muchas gracias. Porque nosotros no valoramos mucho la comida chilena. No entendemos que es cultura. No entendemos que habla de nosotros mismos. Los mexicanos tienen una gran cocina. Los peruanos tienen una gran cocina. Nosotros tenemos una gran cocina. Pero no la queremos descubrir. Y fresquito. Super. Atrévete por un chile joven. Tomás Presidente.